hola hola buenas tardes hola ya estamos aquí en otro vídeo y pues estamos donde estamos este deri nos va a cocinar verdad hay un rico y delicioso nos cocinará café café oro del oriente un cappuccino así que desde aquí les va a cocinar ahí un rico café ahora como le queda le va a servir a los bichos porque él hizo su día de cocina hoy y él es el que va a darle el punto al café va ya ha conocido café poderes un montón de veces un montón de veces en quienes de ustedes han cocinado café más de alguna vez todos todos como café casi no consumo no con su lechita que tiene amarrada entonces ya tenemos el agua aquí como lo pueden ver y como estamos en la semana de cocina verdad entonces estamos aquí para disfrutarlo para compartirlo en familia lo vamos a ir a tomar allá debajo de los árboles están las plantitas y es un gusto verdad poder estar con ustedes ya vieron los vídeos de mailing de ingrid de carlitos y de todo así que no se los pierda es un gusto poder estar con ustedes y alguien quiere compartir esta hora algo alguien quiere compartir algo chicos alguien quiere compartir algo compartir como de que enrique que ayer estaba en una persona kimber mcdonado se le agradece mucho por lo que había puesto que a toda la familia que nos apoyaran hay un estado de whatsapp yo se lo comenté estaba ahí siempre para apoyarnos aunque no estuviéramos en vivo por el motivo del horario va entonces pero ella siempre revisa todito el vídeo no se lo pierde y siempre lo comparte esas son las personas que nos amamos no importando nada ponen de estados de un envío para que nos siguieran así como todos ponemos estados de nuestro link del canal la mayoría yo sí yo sí que yo comparto los enlaces yo también y pues los demás para que ahí yo los envío en estos días en facebook los compartiendo verdad si yo le creo a mailing que si los comparta yo también y pues y ahí le creo yo que comparta si pues yo los pongo ahí de estado yo ahorita no he puesto por motivos de que ha estado bien ocupado pero si ellos están los directos que hacemos en facebook y te ha fijado los compartidos si yo hasta deje de chatear en facebook por el canal deje de y tantas cosas que he dejado por estar esperando en el canal pero ahí estamos algún momento y pues para los que les toman importancia al canal yo creería que somos pocos verdad pero ahí estamos así que este estamos para compartir este rico café ya casi yo tengo otro mundo como pueden ver ahí lo puedes llevar el café allá debajo de los palos con toda la ollita va yo creo que no te va a alcanzar haz un poquito cada uno ah ya sé que ahí sí hueá haz un poquito 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 aquí les cocinan aquí les cocinan aquí les cocinan un rico café aquí les cocinan un rico café hueé motivado ahí va a ver a su mami hueá que lo está viendo cocinar va ahí no le van a dar salud a su mami hueá chile ya tiendo ya que esta cuchara son bien sencillas Entonces estamos en la semana de cocina y bueno le tocó a Aquiles, pero ahí estamos aquí para compartirlo todo. Y estábamos comentando una cosa, que el café no se mueve cuando se está cocinando. ¿Por qué? Porque se le va el olor y tampoco cuando ya está por herber no nos deja que herva bastante porque no queda el mismo sabor. Cuando medio empieza se echa el agua para que siente. Es algo tan bien, es algo difícil. Él sabe, yo no quiero. Fíjate que en Guatemala está la empresa del café. Pero cuando vas pasando a la orilla de la calle se siente un aroma tan tremendo y tan fuerte. Es que el café huele rico. Pero en mi caso yo este café no consumo mucho. No consumo de la gastritis. Y fíjate que a mí me gusta tostar ese café pero a mí me cae dolor de cabeza. Nosotros tostamos así para mantener en la casa para cuando llega visita así bastante. Abunda más. Abunda más. En cambio el café listo en una casa y me va completa para cuando llegamos todos. Correcto. Ah Kike cuando lleguemos nosotros por otro día dan café de ruido. No, pero el café de ruido sí es rico. Sí es rico. A mí me gusta. Y fíjate que el café de palo llena más que listo. El café de palo le quita la necesidad cuando tiene hambre y el listo no. Ajá, eso sí es verdad. Yo si tengo hambre, tengo hambre de comida y me tomo un café y me ha hambre, ¿verdad? Sí, yo sí sí lo creo. Ajá. Fíjate que yo el café, varios lo usan como para calmar la necesidad. Yo el café lo tomo como un refrigerio de tarde allí. No, yo el café lo tomo por... Yo no porque te voy a dar para comer, yo para comer, digamos para que me calme el hambre, no. ¿Sabes? Yo para allá consumo café. Porque yo no sé si es como algo como que es por la cafeína, pero yo si no tomo café me da un gran dolor de cabeza. Y si no tomo café... Hay un chiquito bicho aquí. ¿Qué pasa? No, si no tomo café... Entonces es algo bonito, ¿verdad? Vaya a ver y mira que ya le hirvió el café. ¡Veneno! Venía, 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 venía. Venía, venía, venía. Venía, venía, venía. Venía, venía. Venía, venía, venía. Venía, venía, venía. Venía, venía. ¿Se lo va a llevar hasta acá? No, venía, venía, venía. No, venía, venía, venía. No, venía, venía. Aquí estamos con Aquiles, le va a servir el café. No está, está rico. ¿Va? ¿Va? Ajá. ¿Qué vaso es este, hombre? Pero allá abajo sí, porque me sondeba. No te preocupes, mi amor, no le va a hacer nada. ¿Quién? Se lo va a comer, niño, se lo va a comer. Vea, aquí vamos a ayudarle a Aquiles a... Vamos a ayudar a endulzar el café. A endulzar el café, para que sea rico. Vea, aquí estamos con Aquiles que va a servir el café y pues a disfrutar de la vida, ¿verdad? Chovió. Así que... ¿Todos quieren café? Sí. ¿Sí? Cam, pam, 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 pam. La carita de Carlitos. Ya, cambié la carita. Vamos, pues. Vamos a cambiar. Bien podés cambiarla. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Bien podés. ¿O ya te cambié la carita, Aquiles? No, es que me digo una palabra. En serio. Bueno, nos vamos a despedir ahí con el video y fue algo sencillo que Aquiles nos trajo. Nos trajo pan. Vean ahí. Rico. Pero quiero que usted agarre el pan para tomarle una foto a Aquiles. No, otra. Seis bastante. Otra, otra. Así que... ¿Les mostro el pan? Claro. ¿Nada hija? ¿Ah? Una fotica. Agarre uno. Vamos a mostrar el pan. ¿Cómo traerle el pan? Un gran panote. Mira, vete abierto, salió. Sí. Así que alguien quiere mandar saluditos a algún suscriptor en especial. Bueno, yo les digo a toditos los suscriptores. A suscriptor que nos ve detrás de cámara. Saluditos. 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 Muchas bendiciones para Gaspar Sánchez. Para Guanacito 16. Y para un suscriptor que siempre está ahí, pero siempre nos ve. Bendiciones. Besitos. Bueno, tal vez ahí lo vas a escuchar por saluditos. Bendiciones. Así que, ¿alguien más? Saludos para todos realmente. O sea, no tengo específico, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchos suscriptores, por lo cual nos dan su like y estamos donde estamos. Así que bendiciones para todos. Ya les dieron a... Bueno, a comer se ha dicho. Así que saluditos. Coma, hijo. Coma. Y a Leon Adán. Saluditos. Así que es un gusto estar con ustedes. Bendiciones. Regresamos en otro video en la casa de Brandon. Y Surto. Saludos. Ahí nos vemos en la casa de Surto y Brandon. ¡Gracias!